¡Suscríbete al canal! Y viendo mi reflejo en tu mirar Agradezco al cielo que tú me puedas amar Eres mi despertar a la vida, al amor Es como renacer sintiendo esta pasión Quiero despertar contigo Descubrir la vida contigo Quiero despertar en ti Lo que yo siento por ti, amor Quiero despertar contigo Descubrir la vida contigo Quiero despertar en ti Lo que yo siento por ti, amor Muchas gracias Muchas gracias Música 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 Música